Mandó mal el alias y no llegó hoy. No, basta, Moretti. Basta con los alias, Moretti. Ahora, che, eso quedó ahí en el olvido. De blanco y negro. Lo de real y pasó, y pasó. Pero no sé, fue raro. Si pasaba, pasaba. Dijero. Mirá, en cualquier momento traigo a San Lorenzismo, Dargo. Pero rarísimo, rarísimo. Fue raro, fue muy bien. Nunca voy a ser dirigente, pero si fuera dirigente y pasa algo así, lo primero que digo, levanto el teléfono, hola, se han unido, ¿me pueden dar dos segundos de cámara, por favor? Quiero salir a explicar. Y salís a decir, no, muchachos, miren, muestro los papeles, todo. ¿Qué tanto tenés que ocultar? Mirá, yo me quedé después, me quedé intrigado con lo que pasaba en el mundo del ciclón. Y el comunicado lo sacaron un día después y te diría que no dijeron nada. O sea, empezaron a hablar, viste, como en algún momento Liz y Tagliani con el clip, no dijeron nada. Y es preocupante. Es preocupante para un club tan grande, ahí te lo infla la producción. Y vamos a volver a San Lorenzo. Es que lo pusiste, pero, porque lo pusiste en la camiseta de San Lorenzo. Si lo ponías con la Río, capaz que hablábamos de Río. Claro, venía dentro de todo bastante tranquilo. Y en un día le pasaron tres cosas que no le pueden pasar nunca a un club grande. Lo de Milton Jiménez, que pasó, ya está, ahora lo tiene boca. Lo de Reales, justamente, y algo más también, por ahí en el medio. Milton Jiménez a Boca, nunca hablamos de eso. ¿Es la gran Orsini? ¿Es el nuevo Orsini? Te llamaré Orsini 2.0. Ojalá que no, ojalá que la rompa. No te miento, Daro, por favor, vos lo sabés. Pero Boca necesitaba un 9. Mirá, justo ayer lo hablábamos con el Vaquito en la croqueta. Boca tiene 17 atacantes. Tiene a Lukita Hanson, al Norvibriazco. Si se recupera bien, al Changuito Ceballos. Ahora, Luka Langoni llegó a una oferta muy potente, creo que del New England, de la MLS, de la EMLS, de la Major League Saka. Te lo dije en inglés. Bueno, más inglés que Yankee. ¿Qué más? Bueno, Benedetto. El Pipa que parece se va a fin de año. Merentiel y Edinson Cavani. Ahí están los dos nuevos refuerzos, ya presentó Boca. Y ahora también Sumale, que es punta por izquierda. Brian Aguirre, que viene de la lepra también. Yo creo que Boca ahora se va a tener que desprender de algún atacante. Le va a buscar club, creo que a más de uno. ¿Por qué no podés tener un banco cargado de atacantes y te faltan mediocampistas? Ahora, contra Independiente del Valle, Daro, se van tres titulares. Medina, Zenón y X Fernández. Sumale a Bray. Los cuatro se los lleva Macherano para los Juegos Olímpicos. Que nadie va a decir nada. Obvio que el hincha de Boca se va a quejar, pero también de por medio está la selección argentina. No, Daro, pero perdés a la granja, papá. Kevin Zenón es el mejor jugador de fútbol argentino.